vaya mire le echamos salita teníamos un dilema si era empanizador o era harina para hacer la diferencia no nos va a alcanzar no va a alcanzar eso no alcanza no alcanza pero como tenemos que hacer la segunda parte de veras yo vi que le echaron bastante que quede que quede angela 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 hermana del alma no te haga funcion eso y no es del alma hermana y tuya ya no que le echaron mucho ay y el consomé y todavía le quieren poner el glúten el que se pierde enoja y el jefe quería hacer eso y con lo que le estamos diciendo que muchos le están echándose no no hay que dejar por si vamos a tremar harina de que? de arroz ok no le pregunto que si era de comer de salud no estaban los bichos me dice allá en la casita ay señor ya voy a ganar me dice no es un fútbol ahorita aquí estoy pasando unos videos que te más eso me dijo que pasara al chile quien es el de esos? Evelyn le digo yo bueno y a mi que me importa le digo yo no seas malcriado como el pobre Evelyn bueno y a mi que me importa le digo yo lo que tengo que hacer ahorita no me acuerdo le digo ah pues es que a mi me vacía me dice no le digo yo y me dice este va bueno vas a ir o no le dice bien a el me le voy a decir ahorita no ya le mande un mensaje yo me dije que me estoy tardando aquí con los videos que machera no me ha dejado y jugando micro estaba ay que vos por ahí andabas no estabas ahí en la sede la preferencia la preferencia obviamente obvio yo digo que ella tiene bastante ya no le eché ya no le eché ya no le eché y se ponen a freír así va con todo viejo volado se pasearon con las papas si yo siento que se pasaron neta puras papas se ven con el aceite quemado se siente que se pasaron voy pues se va a quemar loca mejor angela mejor vaciado angela se va a quemar angela porque le echaste tanta harina a eso va uno dos dos y me quemaba todas las manos eso no se puede todas dije como que tuviera un gran montón oh la la mire ve le echo más eso no funciona con eso ya ya fijo que tiene que quedar así tapadito ¿dónde vamos a echar la joven? no pero lo mueven lo están moviendo porque lo están moviendo ya estuvo ya estuvo ya estuvo sáquenla ya ya sáquenla es que eso no va a servir mucha harina mucha harina traela traela sal 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 ya huele rico la barbaridad de sal ay ya me lo come por gluten ay pan a la sal ya huele harina mucha sal me da me da me sigue echando las cosas en las helicas demasiado no pero sal está bien sí sal porque tiene que quedar yo dado eso nosotros nos cuidamos sí el uno al otro esperate esperate que no oye niña estoy metiéndolas al aceite estoy abajo cuando el marido le dice esperate tiene que esperarse oiga porque solo uno el marido sabe ya que maña que bárbara le demos esa costumbre no yo también pues no yo también que va a decir la Fátima ya le voy a llevar a mi mami a Rodrigo a la reina y Tuntún que hasta Mario le lleva de verdad ya que toda la familia a Mario para el coño ajá este Tuntún cuando dice a arrollar aquí a Chapu dice ya ves a Tuntún le voy a llevar a Chapurrín a Don Polo si ya tú le lleva a la Vilma ajá a Ñango crees que la muevo ya no la Vilma a la cuñada ya ya sí dale puerto no te esperemos porque te me vas a quemar mi amor como déjala que se queme vos Kike hombre si también las mujeres quemadas como tostaditas ahí dejemos las mejores ahí dejemos porque si las movemos no siento que se van a aguacatar no es que tiene que ser igual que como la cocción de la papa la cocción de la papa es así la tira y después le despega una vuelta y ya no moleste si se cuida si se cuida yo pensé que era diferente movela movela no tan aguada quizás mucha harina lleva no imagínese si ya le echamos un chile allí de aquellos ve de aquellos le hubieran echado de los vivos oígame la íbamos a hacer con empanizador pero si las hacíamos con empanizador las boladitas iban a quedar como con sabor como a pollo como a condimento ahí viene la y mire usted a usted a usted la tiene bien contagiada con ese bolado con ese gluten ya oye no quiere comer ya ni comer quiere porque solo gluten tiene en la boca ahora ella en vez de echarle consomé pura salita le pone y pringuitas no crean porque mucho mucho yodo las somataditas que ella hace gotitas de sal ajá cabal deja sin sodio y una que vale como 60 dólares el botecito de media libra no esa usa machi yo no machi sal fina es sal pero es sal fina ajá y elmer tiene una como que es polvo va que es sin sodio feia y vale ese botecito vale 6 dólares padre santo le digo yo a él me de esto lo voy a arreglárselo y no me van a aguacatar yo como mi pizza me trae de allá de california pizza te trae y ever no el pizza trae sal de allá me trae las arrugas así ve si a puro sobaco si pero mire voy a ver el que siempre anda con la cámara y que está ah el pobrecito de ahí lo va a ir abosteciendo jama no yo siempre ando en la cámara y que está haciendo aquí estoy diciendo que voy a hacer una práctica aquí con mi nueva cama ah vas a seguir practicando toda la tarde y usted va a practicar toda la tarde en la silla no te dormís ahí vas a decir te dormís ahí y como no te vas a dormir uno ves con sueño uno se duerme mi hermano con que se duerme parado uno no piense que yo puedo dormir en el pizza en la cama donde sea por el mamá por mucho sueño que tenga pero él duerme aunque sea ratito así pero si no es como que es una comodidad y en el suelo yo me duermo bien cómoda bien cómoda no le creo pero se duerme muy bien porque ahí me va pero en la maca yo siento porque mucho la niñeta como que me marea y yo no yo siento rico dormir en la maca qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico la del rico rico si hizo varios rico rico allá le volaba cuta enfrente de una parva de bloc que tenían ahí anda la niña miriam arriba en la casa en todos lados en todos lados andaba viendo el rico rico a la caballoa y a la angelita ponía hasta tirar pati en el espinero que hay aquí también ajá también bien y no hay un día no le grabé un video porque le estaba en lo mejor de huelarle cuto allá en la orilla de la quebrada porque fue allá con su madre y yo con la con la con la con la con la la pira sí la con 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 la por eso y nos paró un tiktok que estaba haciendo esa pues cuando yo llegué búsqueme si tengo ahí la borraste no lo subiste sí lo borraste está grabando en el cuarto bailando sí y él sí lo subí sí y no a mi tía y él le enseñé yo y él es el baile y petuntú me entiendes no hace más bailes en mi tiktok para que ajá bueno por eso si vos podés divertir con lo que vos querás es lo que vos crees porque vas a divertir con eso y creer es poder ajá como es ese vos hay piezas que peladas peladas salen en tiktok sí pero vos y yo invítame un día a tu casa vámonos para esto va a ser un día de influencer solo influencer ahí está sí ah con qué influencer no con qué influencer ponemos los otros 40 dólares más no vaya entonces aquí vamos a continuar con la cocción de la de la papaya que según es rica vamos a ver va así que quieren que regresemos con otro video adiós adiós adiós